Presentamos el tablero táctico de doble cara, ideal para entrenadores y jugadores de fútbol. Esta tablero incluye todo el estadio y la mitad del estadio. Perfecta para arreglos tácticos, hecha de material de PVS de alta calidad, es duradera y tiene una textura excelente. Viene con 24 fichas magnetizadas, un L-Piz, un borrador y un tablero de doble cara. La impressing es clara, la superficie es lise y se puede escribir y borrar repetidamente. Con dimensiones de 45 x 30 cm y un peso de 730 gramos, es portatil y conveniente para llevar a cualquier entrenamiento. ADEMS, su superficie impermeable, asegura un secado rápido. Y su aleación de aluminio de alta calidad garantiza una larga durabilidad. Todo esto por solo 95.000 pesos, con envío pago contra entrega. La solución completa para planificar y dirigir estrategias de juego, consigue la tuya hoy.